no es todo feo que estas diciendo para que vienes todo feo para el video mi admiradora mi admiradora que si mira que el profe de cuatro maestrías que tal amigos pues este video se va a tratar de la Tacoma es una Tacoma que tenemos se le va a meter Intec y una Repro y si Dios quiere un supercharger si encontramos uno barato por aquí miren ahí se lo voy a mostrar y les voy a decir que camioneta es y que año bueno pues esta camioneta es una Toyota Tacoma 2009 es la cuatro puertas es cuatro por dos no es doble esta se consiguió en Pachuca Hidalgo está nuevecita la camioneta y les voy a enseñar los interiores para que se den una idea de lo que de lo nuevecita que está miren los interiores de la camioneta está impecable tiene 63 mil kilómetros apenas esto es muy bien cuidado es la 4.0 seis cilindros como les decía se le va a meter un Intec el Intec ayer llegó ahorita hasta que llegue a mi casa se lo voy a mostrar para que vean más o menos lo que se le va a ir metiendo y como ya les decía se le va a meter una Repro en Huamuchil para que se den una idea de lo nuevecita que está la camioneta miren los contenedores de líquidos como están son los originales los que venían de agencia no se les ha cambiado ni nada miren lo impecable que está el motor está súper bien cuidada la camioneta así es como suena ahorita la camioneta sin el Intec ya con el Intec le va a cambiar un poquito más el sonido del motor bueno ahorita les vamos a hacer les voy a enseñar unas tomas donde vamos a probar cuánto tiempo hace la camioneta de 0 a 100 este ayer en la noche hicimos hicimos tiempos y fueron dio 8.2 la la camioneta de 0 a 100 para mi se me hizo muy buen tiempo ahí si saben de una camioneta que es menos tiempo que esté stock porque esta camioneta está stock o sea no trae nada la camioneta apenas se le van a meter los las modificaciones hace días en Instagram les dejé una historia donde se le iba a meter todo eso hay para que estuvieran pendientes aquí vamos a medir el 0 al 100 de la camioneta stock lo vamos a medir por medio de una aplicación GPS entonces la vamos a arrancar 1, 2 ahí corto 8.5 supuestamente 8.5 pero ya está caliente la camioneta ya tenemos rato arriba de ella y hace como 30 grados y pues se calienta ahora la vamos a sacar más duro 8.2 8.2 8.2 fue el mejor tiempo que nos dio desde ayer como les comenté ayer que ayer nos dio 8.2 la camioneta así stock no tiene absolutamente nada no se le ha metido ni el intake ni la reprogramación nada a ver como mejor es un día con mucho tráfico ¿cuánto crees que dio la camioneta pa? no lo sé 8.2 ¿se te hace buen tiempo o no? si está bien para un vehículo de carga que no es para correr tiene buenos avances no, pero aparte traemos traemos el tanque lleno traemos los estribos que son reforzados de puro metal traemos el jalón también ahí son arriba de 100 y tantos kilos entre los estribos y el jalón a ver cuánto mejora o qué hace con el intake aquí está miren ahorita se lo vamos a instalar la camioneta y ahorita va a quedar lista hoy si Dios quiere queda lista la camioneta con intake y después se viene lo que es la repro la vamos a llevar a reprogramar a Guamuchil para que estén pendientes ahí voy a hacer otro video de la reprogramación también miren aquí está el intake esto fue lo que se comparó este es el intake este aquí viene con trae su filtro de alto flujo aquí viene aquí viene el filtro viene el filtro y este es el call intake miren ahí está la tubería y ahí viene todo lo demás ahí está ahora sí ya quedó totalmente instalado con su filtro nomás le falta la tapa y dice mi hermano con que no le prenda el check a la camioneta vamos a ver no pues no no le prendió nada pero no le prendió nada mira la truco ahí están los aparatos listos para dar el rol ya están limpiecitos no más falta que haya rutas ya aquí en Mochi porque está muy apagado este asunto de las rutas va a salir a dar el rol la camioneta si va a quedar va a quedar así de estético por fuera y por dentro va a quedar originalita como si fuera recién salida de la agencia para que no creo meter que le metamos nada ni pintarle los rines ni nada si acaso sería ponerle un frente un frente negro un frente que diga Toyota aquí tal vez no es seguro depende es que como que no le queda tanto a esta camioneta pero tal vez si se le mete algo así miren esta es Razer Zone ahí para que para que vean en la semana tal vez hacemos una rutita para que vamos a hacer video ahí dando el rol también en el Razer ya tiene rato que nos sale para la calle bueno pues aquí les voy a finalizar el video este video pues ya vieron que se trató de que es la primera modificación que se le hizo a la camioneta de dos por ahorita van a ser dos modificaciones pues con el Intec dio 7.2 segundos de 0 a 100 y sin el Intec había dado 8.2 segundos de 0 a 100 entonces lo que quiere decir es que le bajó un segundo un segundo es muy bueno pues ya ven que esta camioneta pues son camionetas de trabajo no son para correr pero pues la verdad que las Tacomas tienen una fama de que si se les mete buen buenos fierros van a jalar durísimo entonces pues se le va a venir la Repro la Repro ya habíamos checado que en Guamuchil hay un muchacho que reprograma Chilo y que nos han recomendado aquí en Mochil y que pues tal vez en unas 2-3 semanas más se le meta la reprogramación pero eso va a ser en otro video también vamos a hacer del 0 a 100 igual a ver ya con Intec y Repro a ver como como está más o menos de tiempos ahí nos vemos y muchas gracias por verme por vernos porque somos 3 amigos los que hacemos los videos pero en esta ocasión nos salieron por cuestiones de trabajo de ellos gracias y Gracias.